Música Buenas noches, abables oyentes, bienvenidos y bienvenidas al espacio Milagros desde la Zeta. Hola, yo soy Julio Cordero, hoy es martes, martes 30 de octubre del año 2018, son exactamente las 7 y 2 minutos de la noche y yo estoy muy complacido de estar con ustedes, dentro de un rato llegará doña Milagros Ortiz Bosch y por supuesto tenemos un invitado de lujo que siempre viene los miércoles, cada dos miércoles, pero hoy lo cambiamos para martes que es don Antonio Almonte. En lo que él también se prepara, vamos a empezar a decir que hoy es martes, hoy es el día en que de acuerdo a la ley general de hidrocarburos se debe tomar como referencia el promedio de diferentes, el precio Platts y hoy el combustible intermedio de Texas bajó 66 con 19, se vendió para entrega futura, para entrega en 30 días el barril de petróleo. 66 con 19, el índice de Dow Jones subió, ha venido bajando, mostrando una tendencia, muchos analistas dicen que se acabó el bull market, el mercado toro y por el hecho de que están subiendo los intereses en los Estados Unidos, pero como dicen los, como dice Paul Krugman, el economista, lo que es bueno para la economía no necesariamente tiene que ser bueno para Dow Jones, para los inversionistas que son una minoría. Entonces el petróleo de Texas cerró a 66 con 19 el barril, el Bren, que es el de referencia en Europa, 75 con 95, el gas natural 321 dólares, todo esto es dólares, el millón de BTU, y el precio del oro 1222 con 60. En el día de ayer nos encontramos, doña Milagro y yo fuimos a tomar un café, una cafetería antes de llegar al programa, y hubo un oyente que me pidió, me convenció de que dijera también los precios de los commodities que afectan a este país, como por ejemplo el café y el cacao. La verdad es que no he tenido tiempo de buscarlo, pero voy a convertirlo en parte de mi rutina, y a partir de mañana voy a dar esa información. Tenemos también varios anuncios que hacer, la Fundación Pro Desarrollo de la Provincia de la Vega, Pro Vega, invita a la gran retreta vegana, eso se hace todos los años, y este año va a ser el 9 de noviembre, a las 7 de la noche, en el Parque Colón, en la zona colonial. Y también, el buenísimo amigo Servio Tulio Castaño Guzmán nos invita a la novena jornada, Derecho Administrativo y Público General. Eso es del 6 a 9 de noviembre, en el Hotel Real Intercontinental, la Administración Pública en el Estado Social y Democrático de Derecho. Es un taller muy interesante, los interesados, vienen muchos invitados extranjeros, muchos, bueno, imposible mencionarlos todos. Esto es un taller, como dije, lo organiza Finjus, los interesados pueden llamar al 809-227-3250, extensión 221 y 240. Esos son los números de Finjus. Bueno, ya entrando en materia, y aquí tenemos un especialista en la materia en que yo quiero entrar, don Antonio Almonte. Estoy viendo, el estado de Washington en Estados Unidos va a ser el primer estado dentro de los Estados Unidos que le va a poner un impuesto al carbón. Es decir, los ambientalistas están preocupados por el uso de carbón. Y bueno, ya aquí hay un estado que le va a poner un impuesto. Yo me pregunto, Toñito, ¿permitirá el primer mundo que un país del tercer mundo instale una planta de carbón? ¿Cómo así? ¿Por qué se iban instalando plantas de carbón? Pero fíjate que ha dado trabajo conseguir el financiamiento. Te quiero decir, actualmente hay instalación de plantas de carbón en muchos países del tercer mundo. Pero fíjate que los organismos multilaterales de hace años no financian plantas de carbón. Es decir, por ejemplo, el banco de... No, porque no es que te van a prohibir con los marines que ahora están mandando a la frontera. Eso es. Que hay 3.000 ciudadanos marchando y le van a mandar 5.000 marines a la frontera. No, no, tú lo que te refieres es si el primer mundo volverá a financiar para el tercer mundo proyectos de plantas de carbón mineral. Bueno, Estados Unidos lo tiene prohibido. No sé hasta dónde Donald Trump ha aflojado lo que tenía en el SINBANK. Que era una prohibición de financiar proyectos de plantas de carbón. Los europeos también se han metido en ese ritmo, incluyendo los países escandinavos. Ahora, ¿qué sucede? Tú tienes naciones como China, que sí, financia y ayuda y colabora. Y vende tecnología y vende materia prima. Sí, ya es parte de la hegemonía del primer mundo. Y tiene otras naciones, bueno, déjame decirte que el propio proyecto de Punta Catalina contaba inicialmente con la aprobación de un préstamo de más de 600 millones de dólares. Del SINBANK. Del SINBANK tenía 800, pero de 600 y pico del BANDES brasileño. Es decir, existen grandes naciones que tienen también una gran capacidad de financiamiento que finanzan y apoyan proyectos de plantas de carbón. Lo que sí es que la presión del Banco Mundial, de los Estados Unidos y los Estados Europeos desarrollados, ha dificultado mucho la expansión de la construcción de plantas de carbón en el tercer mundo. Y también la conciencia ciudadana con relación al problema del impacto ambiental. Tenemos también como otro elemento el tema del avance de las energías alternativas, es decir, de fuentes renovables. Que ha avanzado mucho en el mundo. Ha avanzado bastante, ahí tiene mucha perspectiva. Y también ha seguido creciendo la penetración del gas natural como una fuente primaria de energía para generar electricidad. Entonces, eso ha hecho que hay una tendencia, una diversificación bastante grande de las fuentes de generación de electricidad, que ya no solamente en los países desarrollados, sino también en países del tercer mundo. Bueno, también es muy claro que el problema del deterioro ambiental, de lo que es el gas invernadero, el deterioro de los glaciares que se van desprendiendo, ¿verdad? Y las consecuencias que tiene para el mundo. Hacen que, por ejemplo, en Europa se hable muy mal del retiro de los Estados Unidos del Acuerdo de París. En París fueron 70 y pico de jefes de Estado a firmar ese documento, ¿verdad? Y lo firmó con mucha rapidez Obama, y que incluso porque hizo, impuso la provisión de ley sin ban de financiar. Es que la iniciativa, o la propuesta, el propósito de Trump, es casi como decir contra natural. Es decir, es como contra la tendencia natural de la propia humanidad. Me explico. Los Estados Unidos, entre otras naciones, han sido los líderes en las inversiones para el desarrollo de innovación tecnológica con aplicación al sector energético. Y la tendencia es no solamente desarrollar con mayor eficiencia la producción de energía eléctrica en base al sol, o en base al agua, en base al viento, ¿verdad? Sino también reducir significativamente la pérdida de electricidad a través de las redes, mediante el desarrollo de tecnología que permite el flujo de las cargas eléctricas por las redes, el flujo con la menor pérdida posible y, por consiguiente, la mayor eficiencia en la producción y consumo de electricidad. También la innovación tecnológica para el desarrollo de artefactos que consumen electricidad, pero es para que cada vez consuman menos todos esos artefactos domésticos, electrodomésticos, industriales, etc. La tendencia del mundo es hacia el desarrollo tecnológico para reducir la quema de combustibles fósiles, como el carbón, por ejemplo, para la generación de electricidad y utilizarlo en diferentes fines. Entonces, los Estados Unidos, con esa actitud, lo que podrían es, lo que estarían es como llamando a parar las inversiones y los esfuerzos en esa dirección. Yo creo que no, yo creo que la humanidad y el mundo marchan en la dirección de reducir. Y lo que está en boga ahora es hablar de la transición energética, que es precisamente eso, el tránsito de los combustibles fósiles y de las energías, la fuente contaminante energética, etc., hacia sistemas energéticos que sean más sostenibles con el medio ambiente. Una pregunta, yo te voy a decir, en este programa, hace varios años, que había que invertir en la disminución de las pérdidas. Entonces, yo pregunto, en términos de la totalidad de la capacidad de generación instalada, Punta Catalina, ¿qué porcentaje sería? ¿10, 15, 20, 30? No, no, 30 y pico. 30 y pico. 30 y pico, sí. Es decir, es más... Son, típicamente, la demanda que se está abasteciendo anda alrededor de los 2.100, 2.100. 2.100. Y Punta Catalina tiene alrededor de 700 megas, pon tú, 650 y pico de megavatios. Va al 30%. Va alrededor de entre 30. Es decir, es más o menos, no, es menor que el promedio de pérdida de las sedes. ¿Se puede hacer esa comparación o técnicamente no? No, no entiendo. No, no, lo que quiere decir, Julio, es que lo que va a aportar Punta Catalina... Es lo que se pierde en las sedes. Es menor que lo que se pierde en las sedes. Yo... Es decir, la pregunta, al punto que yo quiero llegar, ¿cuánto cuesta disminuir la pérdida a lo mínimo posible? Bueno... Para comparar ambos costos. Déjame de dar una opinión. Yo pienso que una de las dificultades más grandes que ha tenido el sistema eléctrico es que no han podido detener esa pérdida de la distribución. He oído varias veces inversiones para disminuir la distribución. Tanto lo hizo César Sánchez, lo oí mencionar a veces en este gobierno, pero la realidad es que ahí hay un asunto que le explicó muy bien Antonio Almonte. Cuando nos explicaba la dificultad de hacer una comparación para adquirir o no, para autorizar el acuerdo de compra o de contratación de Punta Catalina, que se hizo con una fábrica, una producción virtual. Y la virtualidad no calculaba las pérdidas reales. Y que son las pérdidas reales uno de los mayores problemas que hemos tenido, porque yo creo que haya habido una política clientelar, haya habido un aumento de personal, como en todo el... Es como si fuera un eje traversal. Entonces, ese señor que era director hace unos meses del sistema de salud, del sistema de salud público, el doctor creo que Hernández o Rodríguez, dice que lo difícil que era gobernar el sistema por el clientelismo. Entonces, ahí entra en la pérdida, entra un gasto terrible de una... No hay una búsqueda de la tecnología eficaz, de la tecnología moderna, para cambiar eso. Eso que tú dices, de controlar que no se pierda, desde el punto de vista tecnológico, la luz que se compra, la energía que se compra. Yo creo que falta de tecnología moderna, dar un paso más allá de lo que se tiene, y no se pudo, porque la inversión de Punta Catalina fue muy alta y porque el clientelismo tiene el sistema eléctrico acogotado. Así es, así es, una gran parte de lo que usted dice contribuye a aclarar el problema de esa pérdida, pero no sé si puedo hacer un comentario, Julio, ahora mismo. Mira, el tema no es, por ejemplo, Punta Catalina puede aportar una cantidad de energía que podría ser, no lo he calculado, aproximada a la energía que se pierde. Ahora, el problema no, el problema entonces uno no podría decir, bueno, vamos a aportar esa cantidad de energía. Y ya entonces tendría, sí, entonces ya tendríamos un saldo cero, es decir, ya no habría pérdida. No. Siempre va a haber pérdida como quiera. Es que no es que se pierde porque no existe la energía. O sea, no es que esa pérdida significa que no hay generación para abatecerla. Es que precisamente se pierde energía que ha sido abatecida. Sí. Entonces, si se pierde energía que ha sido abatecida, el problema no está en abatecer la energía. El problema está en cobrar la energía. Exacto. Puede perderse más. Si no se queda la capacidad de cobro, se pierde más dinero. Es decir, lo que se va a perder menos dinero, en tanto es posible que esa energía que se pierde, que es cara hoy, pase a ser una energía menos cara. Más barata. Entonces, la cantidad de energía que se pierda puede ser parecida, pero la cantidad de dinero va a ser menor. Eso sí, tú, eso sí lo puedes decir. Es decir, ahora bien, es que la pérdida, la dinámica de las pérdidas de la energía en las distribuidoras es diferente al caso de generación. Es un problema tecnológico, es un problema de gestión y es un problema político. Político también. Es un problema tecnológico porque hay pérdidas que hay que atribuirla, por un lado, a pérdidas en las redes, que eso es un efecto normal, que los ingenieros y los físicos llaman el efecto Joule, disipación de energía en las redes. Es un efecto normal que solamente se reduce en la medida que la tecnología es más eficiente. Bien. Hay pérdidas que tienen que ver con no adecuada infraestructura de las subestaciones, de los transformadores, de los contadores. Entonces, hay pérdidas que tienen que ver con la no suficiente colocación de medidores en las casas o en los negocios de los consumidores y otras veces, aunque estén colocados, las empresas de distribuidoras no tienen capacidad para leerlo y llevarle la factura, que hay muchísimo caso así. Está el robo también de la, simple y llanamente decirle, el hurto de la energía. La suma de todo eso te reporta una pérdida, que aquí anda muy alta. No existe pérdida cero en el sistema eléctrico prácticamente en ninguna parte de eso. Yo sé, yo sé. Lo que hay son estándares. Tú dices, bueno, si la pérdida global, las técnicas y más los incobrables rondan los 12%, 13%, bueno, podríamos decir que estamos dentro del rango civilizado, pero la pérdida de aquí son el doble, son más del doble de ahí. Del 30%. Y eso tiene un impacto muy significativo en términos económicos. Ahora, el aspecto político en eso, que también tiene que ver con la gestión, es lo que yo siempre he dicho, es que hasta que en la República Dominicana las empresas de distribuidoras no se le traten como tales. Como empresas. Como empresas que tienen que optimizar al máximo los recursos de que disponen y también cobrar hasta lo último y hacer la mejor gestión posible, utilizar el personal calificado y en la cantidad adecuada y en el lugar adecuado, invertir en nueva tecnología, invertir en nuevas setafetas y mantenimiento. Y eso entonces es un proyecto. Yo recuerdo que a los inicios, en el inicio del gobierno del presidente, el primer gobierno de Danilo Medina, los especialistas de la sede y de la distribuidora hablaban de que según sus evaluaciones se requerían como 800 millones de dólares para llevar las pérdidas de la distribuidora a los niveles mínimos aceptables. Yo no sé si se han invertido los 800, lo que sí que, lo que sea que hayan invertido, el impacto ha sido mínimo. Y ha sido, como dicen los economistas, inelástica. Es decir, la pérdida de la distribuidora casi no reacciona con las inversiones, por lo menos que aquí se anuncia. No sé si se hacen. Bueno, eso está pendiente. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Bueno, estamos de regreso con Toñito Almonte. Toñito, yo estaba muy ansioso de que tú vinieras al programa porque quería conversar contigo. Tú sabes que yo cada semana mando una comunicación al Ministerio de Industria y Comercio diciéndole que, por favor, me le pongan número a la fórmula, a la fórmula que ellos utilizan para determinar el precio de paridad de importación. En una de las primeras, he escrito nueve y me han respondido, me respondieron la primera, cinco o seis después, y me decían que esa información era confidencial, porque podía dañar la competitividad entre los diferentes... Entre las compañías aseguradoras, entre las compañías transportistas, o sea, que era un problema que había que mantenerlo en silencio porque dañaba la libre competencia. La segunda vez que me responden, lo hacen con mucha habilidad. Afirmación que es una locura. Una locura. Porque una de las características de la libre competencia es la información. Es la información. Exactamente. O sea, el mercado tiende a perfecto en la medida en que todos los agentes están informados. Exacto. Y buscan el precio, se equilibran. La libre competencia... Y protege al consumidor. Es la más... La libre competencia es la que más reclama información. Información. Entonces, la segunda respuesta, con muchísima habilidad, me dan una definición de cada uno de los... Los factores que componen... Sí, la fórmula. De la fórmula. FOB, me definen FOB. FT, me definen FT. SM, me lo definen. Y al final me dicen, el precio total de paridad de importación es 112,72. Punto. Pero no te dicen que fue el seguro, que fue... Eso lo tienes tú toda la semana en la publicación. Es decir, el precio de paridad al final. Eso lo sabes tú. Exactamente. Nadie lo pregunta. Entonces, quería oírte. Yo te mandé copia de lo que... Mira, Julio. Yo estaba mirando esa copia. Sobre todo porque tú participaste en un estudio más profundo. En donde tú comparas Banco Central con... Sí, mira. Yo estaba leyendo lo que te envió Inducto y Comercio. Y la verdad es que a uno le da... No indignación, pero le da un poco de vergüenza. Lo digo así mismo. Porque ese es un ministerio que pertenece del Estado Dominicano, el Estado de nosotros. Y uno estima que a esta altura de juego, en el siglo XXI, estas cosas no sucedan. Es decir, tú haces como ciudadano una solicitud de que, por favor, que te expliquen el contenido de cada uno de los elementos que constituyen la fórmula que determina el precio del combustible que tú pagas. Entonces, para lo cual hay una ley y la ley dice, en uno de sus apartados o párrafos, dice que debe ser hecha pública todas las informaciones relativas al precio de paridad de importación. Entonces, negarse a eso a esta altura es un poco ridículo porque si tú vas casi en todos los países de América Latina, lo tienen en su portal. O sea, la Secretaría Nacional de Energía de Panamá tiene en su portal. Si tú vas a la parte que tiene que ver con el carburo, tiene los detalles de cuánto cuesta cada semana cada uno de esos elementos. Si tú visitas la página de la Comisión Nacional de Energía de Chile, también tú puedes encontrarla. Esa información, lo mismo que Perú lo publica semanalmente, lo mismo tú consigues en Costa Rica, en Guatemala. Es decir, es una información que el público que quiere la consigue con facilidad. No te voy a decir que está con todo lo tan sencillo, pero tú lo puedes conseguir con facilidad en las páginas de los ministerios que tienen que ver con la regulación del precio del mercado de combustible en la mayoría de los países. Mira, Julio, estos valores que están aquí son los valores que determinan el precio de importación. Porque uno dice precio de paridad, lo que estamos hablando es el precio de importación del combustible. Entonces, por ejemplo, si tú tienes la gasolina regular a un precio que tú lo compras en Estados Unidos, cuando lo traes aquí tiene otro valor. Ese valor, esa diferencia es porque es el costo de importación, entonces tiene que ver con el seguro. El transporte, el seguro, las pérdidas, el manejo de la terminal, la carta bancaria o los costos financieros, etc. Y entonces hace el precio de paridad de importación. Tú tienes derecho a... El República Dominicana publica los impuestos para cada galón. Está en la ley. No, y lo publica en la página semanal. También publica el margen del mayorista, publica el margen del detallista y publica la comisión por transporte. Entonces, ¿por qué no puede, aunque sea en otra página, o darte a conocer a ti cuando lo solicita, los otros valores que tienen que ver con la importación? Que es el costo, como he dicho, del flete marítimo, del seguro marítimo, las pérdidas, el manejo, los gastos de terminal, de puertos, y también los costos financieros, etc. No, pero hay un costo extrañísimo. Esta ley tiene dos costos. Que es el costo de administración de la ley. Como si no fueran funcionarios pagos por el Estado para que administren la ley. No, y lo más grave de eso es que cuando en el tema, en la carta que le dirigen a Julio, cuando se refieren a eso que usted dice, dicen ellos, otros costos, y hay una parte cuando se refiere al costo de administración de la ley, y dicen el costo de administración de la ley es el costo de administrar la ley. Bueno, o sea, así lo dicen. Si tú lo lees bien, si tú lo lees, o sea, algo cantinflexo, pero no dicen, no dicen más nada. Más nada. Entonces, eso es un hecho grave, y es una de las razones por la cual la sociedad mantiene una crítica con relación al precio de los combustibles. De alguna manera, el pueblo dominicano... El país le preocupa a eso. De alguna manera, el país percibe que no hay claridad, que hay un negocio turbio con relación al tema de los combustibles, ni que el gobierno está metido, porque eso es lo que hay, eso es lo grave. O sea, hay un negocio turbio y el gobierno está metido. Y yo he citado dos ejemplos. El caso de, el hecho de que el gobierno no quiera decir cuánto cuesta la importación de los combustibles, es porque agua esconde. ¿Y por qué es importante para nosotros? Porque el impuesto de las valores del 16% al precio de paridad... Depende de ese valor. ...se le coloca a un precio alterado. Que por lo menos el Ministerio de Industria y Comercio no se atreva a decir cuál es ese valor. ¿Cuál es ese valor? ¿Entiendes? O sea, ese valor... Ahora, nosotros hemos hecho investigaciones y hemos hecho cálculos. Vamos a ver. El costo de importación aquí en República Dominicana es el más elevado de toda América Latina. Cuando tú lo comparas con el resto... El único país que tiene un costo de importación elevado, un costo de importación que como que no se justifica mucho por lo que yo he visto, es el de Nicaragua, que parece ser que tiene un sistema también bien opaco como República Dominicana. O sea, Nicaragua tiene una situación tal que incluso, junto con República Dominicana, tiene los mayores márgenes globales de intermediación, o sea, de las empresas que... Que participan en la... Que participan. Los mayores márgenes globales lo tiene República Dominicana y Nicaragua en Centroamérica y aquí con República Dominicana. Entonces, es falta de transparencia. Y yo pienso que la sociedad hace muy bien, los transportistas, los ciudadanos, en levantar la crítica de que se transparente el tema de los precios de combustible. Y te doy un dato. Tú sabes que yo he explicado aquí el tema del GLP. Ese es un tema que demuestra clarísimamente. Es decir, el precio a que venden los mayoritas a los minoristas, o sea, a los detallistas y a los ciudadanos, es a partir de lo que le costó traer aquí el GLP. Y el GLP, ese precio de importación incluye el flete marítimo. Y el flete marítimo, en la mayoría... No, en la mayoría no, en casi todos los países de América Latina es... Sobre todo en Centroamérica, en el Caribe anda 120, 170, de ahí no pasa dólares por tonelada métrica. En República Dominicana es 225 dólares por tonelada métrica. Y lo aumentaron de una manera sin justificación, de una manera acelerada, mediante dos resoluciones. Una de enero del 2013. Esa es la que hizo... La resolución 07. La que hizo este joven apellido... Castillo. Castillo. Y otra en diciembre del 2015. La resolución 365 bis. Mediante esas dos resoluciones, de 2013 a 2015, aumentaron en 90 dólares el flete de importación... Dólares. Cuando el flete de importación, el costo del flete de importación no lo determina industria y comercio, lo debe determinar el buque que lo trae. Es decir, la empresa... El vendedor. El vendedor, la empresa que tiene el buque. La fórmula, ahí está la fórmula clara. Que arrienda el buque, es el que dice, y eso es una tarifa que se... ¿Establecido? Es establecido y varía muy poco. Más o menos normal. Anualmente se... Porque hay competencia. Se revisa, pero es normal, es bien estable. Ellos la aumentaron por resolución, sin ser dueños de buques, tanqueros de transporte legal y cadáveres. Que sepamos nosotros. El Ministerio de Industria y Comercio. Que sepamos nosotros. La elevó. Ahora, ¿cuál es el problema? Que esos 90 dólares extras no lo cobró ningún buque, porque él no elevó la tarifa. Esos 90 dólares extras lo cobró. El Estado tampoco. Lo pagamos nosotros. Lo cobró primero el negociante, el trambordista. Y después el gobierno le quitó esa diferencia y ahora es el gobierno el que está recibiendo ese dinero. Sin que regularice, sin que le aplique una rebaja al precio del galón de calicuado de petróleo que consume los dominicanos. Y lo que yo estoy diciendo puede parecer una historia, pero si usted va a la prensa de noviembre del año pasado, en un almuerzo que hizo el Ministro de Hacienda, Donald Guerrero, con el grupo de medios de Corripio, en ese almuerzo, él denunció esa irregularidad y dijo que entonces, a partir de este año, 2018, se iba a corregir. Pero lo que hizo fue que en lugar de que empresarios privados se quedaran con esa diferencia ilegal... Lo agarró para el gobierno. Y no lo ultrapasó en reducir el precio del galón de calicuado de petróleo. Eso usted lo puede buscar en el periódico hoy, de mediados del mes de noviembre del año pasado. Y lo puede buscar en toda la prensa que eso salió. Entonces, ese tipo de cosas hacen que los ciudadanos digan, bueno, aquí no hay ningún tipo de transparencia. Y esos impuestos que se aplican tampoco se justifican porque se aplican a precios alterados. Si a ti, por ejemplo, tenían esa información, si tú tuvieras posibilidad, tú te negarías a pagar ese impuesto. Claro. Porque tú dices, usted me está aplicando un 16% a un precio que yo pago, pero usted no me quiere decir de dónde sale. Entonces, ese sistema tiene que ser revisado. Y no vale que los ministros y algunos economistas digan, eso no se puede tocar el precio de los combustibles. No, no. No, no, pues espérate. Nosotros no tenemos por qué. Un ciudadano no tiene por qué asumir y pagar las consecuencias de un sistema absolutamente opaco, sin ninguna transparencia. Y que es como una arbitrariedad. Cuando tenemos una ley de transparencia y muchos dirigentes importantes, el presidente y el presidente, se sufaron de decir la cantidad de leyes que ellos han hecho para la transparencia. Pero entonces el problema está en la aplicación. La ley se hizo. Algunas inclusive con una minoría absoluta de ellos y una gran mayoría de la oposición. Pero lo que sí se hicieron fueron las resoluciones. Y yo siempre he dicho. Las resoluciones no están por encima de una ley. Siempre he dicho, me han dicho, bueno, lo que hay que hacer es modificar la ley. Yo creo que aquí hay que crear un marco jurídico que sea más adecuado a la comercialización de los combustibles, que es un mercado que mueve más de 1.250 millones de galones al año. Estoy hablando de todos los combustibles. Ahí no está nada más gasolina diciendo todos los combustibles. Es un mercado. No me digas la cantidad, dime el precio de esa cantidad. Bueno, no sé, porque tienen diferentes precios cada tipo de combustibles. Hay que buscarla súper calculadora. No, no, que tiene diferentes precios cada tipo de combustibles. Sin embargo, usted lo puede encontrar, o sea, uno lo puede encontrar fácilmente. En la página del Banco Central está lo detallado, los costos, el precio y la factura total que hace cada tipo de combustible. Bien, pero es que yo le quiero decir. La gente dice, hay que modificar la ley. Bueno, a lo mejor podemos hacer una ley perfecta, pero no se cumpla. O sea, yo creo que lo que tienen los ciudadanos es que modificar la actitud y pasar a una reclamación activa de cumplimiento de la ley respecto a su derecho. Así hizo una exposición, Farid y Raful, en la Cámara de Diputados sobre las imperfecciones del presupuesto, en donde aparecen poderes hasta de crear impuestos, de variar situaciones que no están concebidas en la Constitución, y mucho menos en la ley de presupuestos, y se autorizan y se votan todos los años. Aquí es el imperio de la ley lo que nos hace falta. Yo siempre, yo nunca he visto, o sea, al pueblo, a este país, nunca se le ha explicado cómo se compra el combustible. O sea, ¿a quién le compra? ¿Quién es que se gana esa comisión? Mira, algunos analistas más críticos, sobre todo especialistas en las publicaciones especializadas a nivel internacional, hablan de la falacia del precio de paridad de importación. Y hablan de la falacia, el tema es muy discutible, porque el precio de paridad supone que todos los que traen combustible a un país lo compraron en el mismo punto. En este caso, la referencia es el precio de las cotas del Golfo, para los derivados de petróleo, no para el petróleo, sino para la derivada del petróleo. Entonces, se hace calcular, el precio de paridad se calcula de acuerdo a la publicación que aparece en... En el plan. Sí, y en la EIA, publicaciones sobre el precio spot de cada uno de esos combustibles en la cuota del Golfo. En el caso del Gálico A de Petróleo, en Mont Bellevue, en Texas. Bien, entonces, se asume que los que compran los combustibles en la República Dominicana, los importadores, los compran todos en ese punto, en ese lugar geográfico. Posiblemente no, muchos lo compran a México, otros lo compran a Colombia, algunos lo compran a Timidito Vago, lo compran a Venezuela, lo compran a otros países. De oportunidad de negocio. Y no lo compran a precio spot muchas veces, sino que tienen contratos de largo plazo. Y cuando tú haces transacciones con contratos de largo plazo, el galón te sale más barato. Es decir, si yo tengo un contrato contigo por cinco años, tres años o más, para comprarte una cantidad X de combustible, de tal característica, entonces yo tengo derecho a una negociación que el galón me va a salir más barato. Como el contrato de A es de gas natural. Y si la distancia que yo te compré a ti es Timidito Vago o es Colombia o es un país más cercano de la República Dominicana, el flete que yo calculo desde la Cota del Golfo no tiene ningún sentido. No. Porque en realidad tú pagas otro flete. Pero además, el seguro que tú cobras, el seguro que tú pagas es diferente porque está asociado al riesgo. A la distancia de Diego. Y el riesgo tiene que ver con la distancia. Sí. Lo que te quiero decir es que cuando tú sacudes esa fórmula de paridad de importación, realmente tiene muchos elementos que podrían hacer que uno diga, eso es una falacia, porque la mayoría de esos elementos están determinados por una referencia que la realidad no existe. Naturalmente, que en una sociedad o un país que quiera tener un precio de paridad de importación de combustible, mucho más aproximado a la realidad, tendría entonces que tener un sistema más riguroso de verificación. Tiene que pedir las facturas de las importaciones y tener un precio ponderado, porque son diferentes importadores. Debería haber una mesa abierta con todas esas cosas para determinar los precios de cada día. Pero, sin embargo, sí te puedo decir que muchos países lo que utilizan es ese sistema de precios de paridad. Y esto no es un problema de sindicatos ni de choferes, esto es un problema nacional. El conocer el precio a que se cotizan los diferentes hidrocarburos es un derecho fundamental. Pero yo hago una pregunta a usted, sítenme, otro mercado, o sea, otro tipo de comercialización que mueva más dinero que los combustibles. O eso. Entonces, ¿cómo es posible que el mercado, que uno de los mercados de mayor incidencia e impacto en la economía, entonces se maneje como casi a la silvestre? Y otra cosa, el gobierno no compra combustible. Porque inclusive lo que viene a la refinería es parte de un negocio que es rentable para el gobierno. Entonces, al gobierno lo que va a ir es a cobrar impuestos. Por lo que tiene que ser... La refinería refina un poco de petróleo. Un poco, pero los otros los traen la gente. Produce todo ese tipo de derivados. Ahora, la refinería lo que tiene es otra cosa. ¿Ustedes saben cuál es? ¿Cuál? La refinería... Yo le voy a decir un día qué cantidad de gasolina produce. Pero produce una buena cantidad de gasolina que no es ni siquiera la mitad, es quizá un 20%. Yo he oído un 30%. Ellos dicen un 30%. Es un 20 o 30%. Ahora bien. Pero espérense, que me están haciendo un chismacén. Ok. Vamos a... Y seguimos donde lo dejamos porque el tema es interesante. Hacemos una pausa y venimos en breve. Bueno, ya estamos de regreso. Y yo dije que lo íbamos a dejar... O sea, lo íbamos a retomar donde lo dejamos. Sí, Julio. Porque mira, la refinería, lo que... Suponte tú que el 20, 25, 30% de los combustibles que produce... La refinería compra petróleo. Refina petróleo en Jaina. Y entonces produce gasolina tal, produce diésel, etc. Esos productos derivados del petróleo los comercializan como se comercializan, lo que se importa. ¿Pero cómo es la cosa? Ellos se los venden a la distribuidora. No, déjame decirte. El te está explicando. Ellos lo producen y entonces el canal de comercialización es el mismo. Porque se constituye de alguna manera la refinería en una especie de distribuidora. De mayorita. De mayorita. Porque el detallista compra a ella, compra a la tarifa que está establecida. Ahora bien, la refinería no importa gasolina desde la Cota del Golfo. No. Pero el precio que lo vende... Es como si lo hubiera importado. La refinería no paga flete desde la Cota del Golfo, ni seguro, ni carta bancaria, ni gasto de terminal. Si no, porque ella lo produce en Jaina. Pero lo vende... Pero trae el petróleo que va a refinar. Exacto. Pero cuando lo vende a precio de la Cota del Golfo, el precio de la Cota del Golfo tiene incluido el margen de la refinería. Por consiguiente, cuando ella lo vende a ese precio, ya ahí está el margen de la refinería, que es típicamente más caro que la mayoría de los margen de refinería de estas naciones. Entonces, la refinería está cobrando por la gasolina que produce en Jaina, un flete como si lo trajera de la Cota del Golfo, unos seguros. Está cobrando gastos de terminales. Y ninguno de esos costos tiene que cobrarlos porque simple y llanamente no incurren ellos. Lo único que tiene que cobrar es el gasto de refinería. Pero ya ese margen está implícito en el precio de paridad, porque el precio de paridad es el costo al que se compró allá y la refinería ya lo vende a un precio que incluye su margen de comercialización, de producción. Entonces, tampoco hay ninguna transparencia ahí. Lo que pasa es que nunca de eso se ha hablado, ni los críticos, ni el Estado. Pero la refinería no tiene una comercialización mínimamente transparente tampoco de combustible que produce, desde el punto de vista del interés del ciudadano. No publica sus precios de venta, no para que la gente sepa quién le compra. Ese margen, bueno, uno diría eso está bien, porque ese margen va al Estado. Al Estado, sí. Ahora, va al Estado. Pero pregunte usted por qué fuerte que entra el Estado y a quién es que se llama Estado, porque a veces eso va a un manejo discrecional. Yo le voy a decir a usted lo siguiente. Sí se dice de vez en cuando que se entregó a la Dirección General de Impuestos tanta cantidad. Bueno, pero Felucho Jiménez declaró hace unos días, creo que en el medio de... Le quitamos la palabra al Estado. En el medio de... se la quitó usted primero. En el medio del Corripio, que la refinería se había ganado 98 millones de dólares. Ahí está. ¿98 millones de dólares? 98, 9, 8. La refinería de gananero es muy fácil. Pero yo no creo que puede ser 98 millones en qué tiempo. Doña, eso tiene un año. Es un año. Por lo que acabo de explicarle. No, no, creo que no. Eso fue lo que él dijo, doña. Y lo comentamos aquí. Yo no recuerdo eso. 98 son, entonces, como 50, 500 mil. Doña, ¿le parece poco? Para una cosa de tartalá. 98 millones. Mira, el precio... Ah, no, 98 millones. De dólares. La refinería vende a un... ¿De dólares? La refinería vende el precio equivalente al precio spot en la costa del Golfo de la gasolina. Y ese precio spot depende no solamente del costo barril de petróleo, sino también de las fluctuaciones en cuanto a la capacidad de la demanda de gasolina. Y en cuanto a la fluctuación, en cuanto a la capacidad de la refinería, de un promedio de la refinería que hay en toda esa región de Estados Unidos. Ninguna de esas variables afectan a las refinerías de la República Dominicana. Una pregunta. Ni tiene efecto, el problema de restricciones de refinería para que... Y una... Ni tampoco hay aquí estacionalidad con relación a la demanda de gasolina, como hay en Estados Unidos, que el verano es una cosa, que el invierno es otra cosa. Y el uso del gas. Y el pago, aquí el precio de la refinería se mueve como si ella estuviese sometido a esos vaivenes que hay en Estados Unidos. Ahora, eso... Y por eso gana mucho dinero. Pero yo quiero preguntar, ¿en qué incide en la venta de la gasolina el consumo de gas que se usa en el transporte público? Obviamente que eso sí ha disminuido. Sí. Diminuye la demanda de gasolina, eso sí. Y aumenta, pues, el consumo de GLP y de gas natural. Yo quisiera hacer un comentario. Por supuesto. Eso es derecho. Que es un comentario que no tiene que ver con combustible ni con energía eléctrica. Tiene que ver con el hecho de que este mes es el mes... Del cáncer de mama. ¿Y hipercáncer o del cáncer de mama? En realidad es el mes del cáncer. Sí. Dirigido al cáncer de mama. Han hecho un mes así este año al cáncer de mama. Al cáncer de mama. Y entonces, siempre es bueno uno aprovechar este tipo de coyuntura, que hay quizá un poco más de sensibilidad respecto a ese problema, para hacer algunas observaciones que pueden salirse de lo corriente. Por ejemplo, para mí lo que me ha preocupado siempre es el acceso de los dominicanos y dominicanas, sobre todo de menores recursos, al servicio clínico, oncológico especializado. Yo comienzo señalando algo para que se entienda lo que quiero decir. El 60, y yo pienso que en República Dominicana posiblemente más del 60%, de los pacientes que son diagnosticados con cáncer y están bajo tratamiento de cáncer, en algún momento recibirán tratamiento de radioterapia. Las tres técnicas principales, no las únicas, pero las principales que se utilizan para el manejo del cáncer son quimioterapia, cirugía y radioterapia. Ninguna de esas es sustituta de la otra, sino que depende del tipo de cáncer, la localización, puede ser que nada más te den quimioterapia, o nada más cirugía, o radioterapia, pero generalmente, generalmente te combinan dos o las tres. Entonces, la radioterapia siempre participa en más del 60% de las ocasiones. La radioterapia es, simplemente, la aplicación de radiaciones, radiaciones ionizantes, que pueden ser ondas electromagnéticas tipo rayos de aquí, o pueden ser partículas tipo electrones o protones, como hay ahora equipos muy modernos de protones. Esas radiaciones inciden sobre el área tumoral y entonces esterilizan, es decir, eliminan, matan las células y también destruyen el tumor. Eventualmente, el paciente puede o alargar su vida o sencillamente curarse. El tratamiento con radioterapia requiere mínimo, alrededor de un mes y medio, visita diaria al centro de tratamiento a recibir la terapia. Porque no se puede aplicar de un solo tirón. No porque el equipo no esté en capacidad, sino porque la cantidad de radiaciones que se aplicaría, que obviamente también va a afectar tejido sano, podría tener consecuencias contraproducentes en el paciente. Entonces, los estudios desde hace décadas, del siglo pasado, establecen un fraccionamiento y un ritmo de tratamiento que es todos los días de la semana, cinco días por semana, hasta dar 25, 35, 40 sesiones, depende del tipo de cáncer y la técnica que se utilice. ¿Qué resulta? Que si el equipo y si la radioterapia es tan fundamental para el manejo de cáncer, uno se pregunta, ¿cuántos hospitales del Estado en el interior del país y en la capital tienen un servicio de radioterapia para manejar a los pacientes de República Dominicana? En el interior del país, ninguno. Ninguno. No existe un solo servicio de radioterapia en un hospital público en el interior del país. Y en la capital, solamente en un hospital público que tiene servicios de radioterapia, que es el nuevo INCAR que tiene el Instituto de Cáncer Rosemilla Tabárez, que tiene unos cuatro o cinco años funcionando. Es decir, es el primer punto. Es decir, cualquier paciente que tenga cáncer de mama o de ginecológico, del que sea, de un campo de Riquillo, Barahona, o de Nisibón y Güey, o de Nahuatl, un pobre campesino, una pobre campesina, para tratarse cáncer de radioterapia, de cáncer de mama, que tiene que darse radioterapia durante meses y medio, tiene que venir a la capital de la República. Pero hay sitio privado, ¿verdad? Y el Heriberto Peter tiene el servicio. Sí, sí, el Heriberto Peter es el hospital más completo desde el punto de vista oncológico en la República Dominicana. Y, por suerte para el país, a pesar de que pertenece a la Liga Dominicana contra el Cáncer, que es una ONG, opera como si fuera un hospital público. No porque reciba dinero del gobierno. Porque el Heriberto Peter lo que recibe como ayuda es un millón y pico de pesos. Nada más, que es menos el salario de algunos funcionarios en la República Dominicana. Sino porque ha mantenido una mística el Heriberto Peter. Y la gente tiene fe, ese nombre. De servicio al público pobre. Pero yo estoy hablando desde el punto de vista del Estado. Si yo me sensibilizo por el cáncer de mama, y el cáncer de mama requiere radioterapia, en la mayoría de los casos, con equipo sofisticado, precisamente porque es delicado, porque a veces la mama es estirpada y lo que queda es una cicatriz con residuo de cáncer en la pared costal. Y entonces la pared costal está muy cerca al pulmón y el pulmón está sano. Entonces el tratamiento con radiaciones requiere equipos sofisticados, gente entrenada, etc. Entonces, ¿cómo es posible que tú estés haciendo una campaña por el cáncer de mama? Que es correcto hacerla, pero que no hablemos de que por qué no creamos las capacidades nacionales para que las pacientes pobres, por lo menos de las regiones, puedan ir a hospitales regionales. Había que por lo menos hacer hospitales regionales, siete hospitales regionales. Ahora, la dificultad que tiene eso es que entonces significa una política de Estado para la capacitación de personal. Desde luego. Porque un servicio de radioncología requiere radioterapeuta, requiere técnico de radioterapia, requiere físico especializado en radiaciones, y entonces el Estado dominicano debería de preocuparse Preparar ese equipo humano. Cuando yo veo todas las becas que da la MESI todos los años, que es una cantidad muy buena y que es una acción absolutamente correcta, yo digo, yo echo de menos que por qué algunas de esas becas no se dirigen a la formación de recursos humanos que el país necesita que no lo diga. Porque lo que pasa es que el paciente pobre que tiene cáncer se muere y después se me mató el cáncer. Se muere y lo pierde todo. Porque mucha gente, en casa había un caso de un personal militar que estaba vendiendo la finquita de la familia porque el papá tenía un problema con la próstata, ¿verdad? Un cáncer de próstata. Es que el manejo de cáncer es muy caro. Es caro. Porque cuando el paciente muchas veces tiene que hacer una cirugía, es una cirugía especializada, una cirugía de próstata, una cirugía de colo, una cirugía de mama. Es una cirugía especializada en tanto y cuanto hay cirujano oncológico. Hay una cosa hermosa en el Peter, creo que también en el INCAR, que aceptan todos los tipos de seguros. Sí, en el oncológico de Heriberto Peter aceptan todos los tipos de seguros. Y no solamente eso, sino paciente que es del Heriberto Peter no se va sin terminar su tratamiento. Es decir, si el seguro, como es muy frecuente, le acompaña en un 40 o 50% de la cantidad de tratamiento y de estudios que hay que hacerle y se le agota la cobertura, como dicen, el Heriberto Peter le busca la forma de que termine su tratamiento. Eso es inhumano. Pero eso es muy frecuente. Que se le agota la cobertura del seguro. Tú sabes, Julio, que tenemos la dicha de tener este ser humano, que además de ser un conocedor del problema energético dominicano y de todo lo que tiene que ver con la energía que necesitamos o cómo servirla, cómo mantenerla, es un científico dedicado a esta rama del conocimiento. Y cada vez que él puede, él apuntala cómo ayudar a la gente con cáncer y qué debe hacer el Estado para resolver y ayudar a que la gente no tenga estos problemas. Toñito, por eso te admiramos tanto y te tenemos tanto respeto. Muchas gracias, doña María. Porque él es un hombre preocupado, pero también muy ocupado por los seres humanos de este país. Muchas gracias. Por tus conciudadanos. Señores, mañana es miércoles. Tenemos a Hugo Tolentino mañana aquí. Historia. Historia. Hoy aprendimos de medicina. Pero Hugo Tolentino va a hablar de historia o él es historia, porque él también es historia, ¿no? No, acumulada. Recuerdo del discurso magnífico que le escribió a Camaño. Fue mi profesor cuando yo entré a la universidad. En aquellos tiempos se daba historia 11, ¿no? Es el tema de... Hay una ley o una discusión sobre los restos de Santana. Tú sabes que Hugo Tolentino escribió un libro muy importante. No solamente la biografía de Luperón, sino la traición de Pedro Santana. Y entonces mañana vamos a tener una visión. Porque hay gente que dice que no fue traidor porque nunca fue patriota. Sí. Entonces Hugo ha comparecido hoy ante el Senado, creo. Tal vez. Convocado para tratar el tema. Y creo que va a ser algo muy educativo para los dominicanos. Para que aprendamos que los dominicanos tenemos que aprender a juzgar a los seres, a los funcionarios, a los entes públicos, a través de la historia y su conducta. Así que mañana ese programa es tan interesante. Bueno, ya sabes que hay un amigo común entre nosotros que yo le he estado observando que es bastante luperoniano, que es José Paliza. Sí. Sí, José Paliza. Vuelve de Puerto Plata. Pero sí, Luperón. Una devoción especial por Luperón. Pero Luperón fue grande. Sí, sí. Pero Luperón fue grande. Señores, buenas... Buenas noches. Buenas. Ya voy a seguir hablando yo de Luperón. Bueno, buenas noches. Hasta mañana. Hasta mañana. ¡Suscríbete!